Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamores Qué bonita Que se ha adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamores Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamores Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamores Hey, what the fuck? No sé cómo fue Bonita Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamores Me parece que me enamores Qué bonita Qué bonita Que se ha adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamores Me parece que me enamores Me parece que me enamores Sin querer No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamores Me parece que me enamores Lo sé cómo fue No sé cómo fue O lo sé cómo fue